hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del nuevo nissan gt r50 by italdesign y como dice el título de este artículo listo para 2020 el especial gtr creado por la marca de diseño italiana se ya se prepara para su producción de la cual van a ver solamente 50 unidades que se van a empezar a que se van a empezar a entregar a fines del próximo año decir 2020 y bueno qué les parece si mencionamos aquello bueno no se trata de la próxima generación del nissan gtr tampoco de aquel concept con el que se adelantó el modelo actual muy similar a este al menos en la saga con estos icónicos pilotos recordar redondos de la saga gtr que parecen estar flotando como sabemos es el nissan gtr gtr 50 una muy interesante reinterpretación de este famoso super deportivo japonés con la que hace algo hace algo más de un año sorprendió la compañía italiana italdesign un modelo con la cual la firma de diseño en la saga gtr querían celebrar sus 50 años de vida bueno desde entonces se ha ido viendo diversas apariciones en algunos de los mejores circuitos del mundo mostrando sus atractivas líneas pero también su rendimiento a nivel hasta que poco después casi justo un año confirmar confirmaron lo que se barajaba desde hace tiempo el nissan gtr 50 va a llegar al mercado de una manera de una manera o sea en forma de una muy limitada serie y bueno y lo hará a finales de él del año que viene de precisamente 2020 cuando las primeras unidades del total del total de solamente del total de sólo 50 ejemplares que la compañía italdesign construirá salgan de sus instalaciones lo lo ha confirmado la propia firma de diseño italiana automotriz de velando también estas nuevas imágenes de un exclusivo modelo que ni más ni menos que un gtr mismo con un sofisticado traje italiano una especie de gtr sin límites al menos eso aseguran que que en lugares como el festival el festival o speed de woodwood o en la pista de spa francos chant ha demostrado que no sólo es una cara bonita sino que también puede ponerse a prueba con los mejores en las mejores pistas de carreras del mundo bueno de hecho este modelo también trae sorpresas es un en su interior posee un motor biturbo tipo de 8 o sea no tipo de b6 un motor posee un motor tipo de 6 biturbo de 3.8 litros actualizado que ofrece una potencia de 720 caballos de fuerza y tiene como par máximo 780 nm gracias a unos turbocompresores procedentes de un gt3 intercooler más grandes pistones e inyectores combustibles de alto rendimiento entre otras cosas añadidas y para canalizar toda esa potencia también se ha reforzado la transmisión de 6 marchas para soportar diferenciales y ejes de transmisión más fuerte a este conjunto se suma una suspensión que también hace fue ajustada y ahora incorpora amortiguadores bielstein bielstein y un sistema de frenos de la compañía brembo de 6 pistones en la rueda delantera y 4 en la trasera bueno eso sí el precio de este modelo tan único va a tener un precio acorde a su exclusividad van a ser exactamente 990 mil euros algo así como algo así como 970 millones de pesos chilenos lo que significa que se será cinco veces más caro que un nissan gtr versionismo como en el que se basa eso sí el trabajo el trabajo totalmente el trabajo totalmente artesanal tanto dentro como fuera del auto posiblemente bien lo valgan y con esto me despido adiós camifuera chao y